Música Estamos en un lugar curioso, totalmente diferente a lo que se encuentra entre medio evo y el nacimiento en la cultura, digamos, de Toscana. Esa es la nueva página de la vitimina y cultura argentina, es... italiana, perdón. El engano es totalmente justificable. Roberto Cipresso es un mito en Argentina. Es el padre del primer que vino a Argentina a recibir grandes puntos de la crítica internacional. Es el responsable del suceso de Achaval Ferrer. Esta historia le contan a poco. Antes, él va a hablar de su nuevo proyecto. La idea fue la de transformar una vieja fábrica en un verdadero primero incubador de vino italiano. Donde toda la bodega que está en startup, que está empezando, puede hacer vino. O sea, trabajamos el campo de manera fanática y todo el proceso de envejecimiento, de evolución, de fermentación, bla, bla, lo hacemos acá. Y el outsourcing... ¿Usted trabaja también en el campo de fanáticos y dinas? Sí. ¿También asesora? Tengo tres diferentes ingenieros agrónomos que trabajan conmigo que asesoran los diferentes clientes que tengo y que en el momento de la vendimia entra uva de diferentes partes de Italia con hielo seco, camión frío, en bins. Ah, perfecto. Y la elaboramos acá. Adentro de ese proyecto tengo también una firma mía, por supuesto. Sí, pero ¿es el proyecto paralelo 43? Eco, eso son otras cosas. El proyecto 43 es una de las células adentro de ese proyecto. El proyecto 43 es porque he reconocido que después de tantos años de viajar, probar, asesorar bodegas, ver campo, viñedos, que en el vino uno más uno puede producir tres, pero no es un hecho. Hay que encontrar la manera que uno más uno haga tres. La mezcla de diferentes terruar puede funcionar tremendamente si uno reconoce una alquimia entre los diferentes viñedos y después de tanto viajar, más de 20 años, probándose, cortándose. Yo soy un fanático del terruar, pero hay una parte de mí que es perdidamente enamorada de la mezcla, del metiso, del corte. Es una cosa fantástica. En el vino esa cosa es un misterio. Porque hay cosas que aparecen en el aroma, en el gusto, y que no pertenecen a las dos partes del corte. Tremendo, uno corta dos cosas que piensa que la suma da un resultado y da un resultado totalmente diferente. Hay cosas sin... Hay antagonismo por algún lado. Antagonismo, ¿cómo se dice? Alquimia, que son increíbles dentro del corte. Entonces, probando tantas cosas, he llegado a un punto firme por mí, que el paralelo es fundamental para ser un corte complejo. Entonces, en la línea del paralelo 43, que si vamos muy a oeste, vamos encontrando la Georgia, la Mesopotamia, Tbilisi, el Caqueti, el Saperavi, la primera uva. Donde nació el vino. Y pasamos por acá, encontrando, bueno, una otra tierra que yo adoro, que es Kvar, la isla de Kvar, que se encuentra en fronte a Spálato, en Croacia, donde se hace una uva que se llama Plavats Mali, extraordinaria. Pasamos al Adriático y tocamos el San Benedito del Tronto, pasando por Assisi y llegando a... pasando por Montalcino, tocando la isla de Elba y entrándose en la zona de Carcassonne, en el medio de la Francia, cerca de Marsella. Y vamos en el País Vasco, pasamos el océano, tocamos el estado de Nueva York y entramos en Oregon, que es la vanguardia. Es como dos paréntesis, el antiguo y el nuevo. No viejo y moderno, antiguo y nuevo. Nuevo es Oregon, lo antiguo es Georgia. Y adentro, en el corazón, hay el clásico, que es Montalcino. Y al lado de Montalcino, pero, la gran sorpresa es que cortando dos otras uvas de la misma línea mágica, Magic Line, que es el Sagrantino de Montefalco, el Montepulciano que se encuentra en el Marque, hay una equimia en la cual es uno más unos más unos hace cinco. ¿Entendés? La cuadratura del cerco es el nombre del vino más importante. The Squaring of the Circle, la cuadratura de círculos, que sería, identifica el error. O sea, no se puede cuadrar un círculo, por culpa del pi, del pi greco. Pi greco, 3.14. Ese número, ese, 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 ese 3.14, la raíz cuadrada de 3.14 nos da un número irracional como el pi griego. Y eso determina mecánicamente, matemáticamente, geométricamente, que es imposible cuadrar un círculo. La raíz de un cuadrado, la raíz de un círculo, le falta siempre algo, no se puede cerrar. Pero, desde Fibonacci, a la historia del primer filósofo griego, a la historia del vino, siempre, ¿no? Uno intenta de mejorar con la humildad, sabiendo que es imposible llegar al máximo, pero siempre intentando. Y, sobre todo, si la cuadratura del cerco, la cuadratura del cerco, que representa un enigma sin solución, el título de un vino imperfecto, porque siempre piensa, como un buen surfista, piensa, después de una buena ola, siempre piensa que hay una ola más grande atrás, que lindo, jamás es contento. Entonces, la cuadratura del cerco representa el concepto filosófico de la búsqueda total, continua, incansable, de algo perfecto, pero sabiendo que no existe el perfecto. Pero, todos los años, cambiando dirección, llego a un punto firme, que es el Parallelo 43. Y a tres uvas, que son tres caballos de carreras, Montepulchano, San Llovese, y Sagrantino de Montefalco, que, en diferente balance, da, con tres uvas autóctonas, un premio a un vino que nadie pensó posible, ¿no? En esa línea. Y hoy, un tiempo, la calidad de un vino tenía que ver con la distancia del viñedo a la bodega. Hoy, ese tema termina. Hoy, con hielo seco, camión frigorífico, hoy se puede transportar uva que viaja dos días y llega a la mesa de selección, donde hay todos los chicos que van seleccionando, perfecta. Que también el corte de la tijera en el racimo, que normalmente la primera cosa que se oxida, que se toma color marrón, sigue verde. O sea, te diría que casi, casi mejora. Una vendimia que pasa por un hielo seco, que saca el oxígeno, y está, y guarda, y se guarda un tiempo firme, ¿no? Sí, sí. Toda la cultura argentina de la premaceración en frío, que es la escuela del gran maestro Michel Roland, que cambió la filosofía, y la calidad del vino del planeta, propio en función de ese concepto de la premaceración en frío, con hielo seco, usando carbónica, alejando el oxígeno, fue una de las diferentes intuiciones que me llegó ahora a pensar, de transformar una vieja fábrica en un laboratorio, y pensando que, hospitando a algunos clientes adentro del Wine Circus, así se llama, tengo también mi propio deseo, mi propia locura, adentro a un vino que se llama La Cuadratura del Cherchio, el Pi Greco, que son dos vinos del Paralelo 43. Acá, si te parece más. Sí, está bueno. Bueno, Chiprecha, es un proyecto con un galvón bueno, ¿no sabes? Sí, es muy bueno, Ánima. Ánima, ¿probaste Ánima? Sí, sí, sí. Un merlot, del PQP, ¿no? Sí, sí, PQP. Si hay que grabarlo, hay un lugar que va a llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!